Aplausos 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 Música 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 Yo le pido mucho a Dios Que cuide nuestra bandera Que cuide nuestra bandera Yo le pido mucho a Dios Y lo digo en alta voz Y aunque en la plaza cualquiera Vamos a ver a cruz no hay dos En la república entera Vamos a ver a cruz no hay dos Música Bonito es el buscapié Que se canta en el barador Que se canta en el barador Bonito es el buscapié Que no haya solo una vez Que lo tiene comprobado Que al derecho y al revés Esa es un masaco amado Bonito es el buscapié Dame la mano derecha Que me voy a despedir Dame la mano derecha Que me voy a despedir Si de mi tienes sospecha Pues te lo voy a decir Que mi amor hasta la fecha Ha tenido algo en que sentir Dame la mano derecha Que me voy a despedir Venga valet folclor y compasión De Minia Tutlán, Veracruz Y seguimos A mi no me lo dio nadie A mi no me lo dio nadie A mi no me lo dio nadie De en mi no me lo dio nadie Que me voy a despedir Mi no me lo dio nadie Que me voy a despedir Y me voy a despedir Y me voy a despedir A mi no me lo dio nadie La noche por la ventana platicando tu odor Platicando tu odor a noche por la ventana El pidió que le cantara, el pidió que le cantara una canción de amor Y que no me demorara, me lo quería recordar Ay, como resuma y suena, ay, como resuma y suena Resuma y va resumando, resuma y va resumando Mi cascadero por la vida Mi cascadero por la vida Mi cascadero por la vida Música Un poco de calor para este frío que se está sintiendo con esta música. Música 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 Música